Música Próxima estación Observatorio Ningún pasajero debe permanecer a bordo Próxima estación Tacubaya Correspondencia con línea 7 Direcciones El Rosario, Barranca del Muerto Y con línea 9 Direcciones Cantitlán, Tacubaya Próxima estación Juanacatlán Próxima estación Chapultepec Próxima estación Sevilla Próxima estación Insurgentes Próxima estación Cuauhtémoc Próxima estación Valderas Correspondencia con línea 3 Direcciones Indios Verdes Universidad Próxima estación Salto del Agua Correspondencia con línea 8 Direcciones Garibaldi Constitución de 1917 Próxima estación Isabela Católica Próxima estación Pino Suárez Correspondencia con línea 2 Direcciones Tasqueña Cuatro Caminos Próxima estación Próxima estación Merced Próxima estación Candelaria Correspondencia con línea 4 Dirección Martín Carrera Santa Anita Próxima estación Próxima estación San Lázaro Correspondencia con línea B Dirección Buenavista Ciudad Azteca Próxima estación Moctezuma Próxima estación Balbuena Próxima estación Boulevard Puerto Aéreo Próxima estación Gómez Farías Próxima estación Zaragoza Próxima estación Antitlan Correspondencia con línea 5 Dirección Politécnico Línea 9 Dirección Tacubaya Y línea A Dirección La Paz Ningún pasajero debe permanecer a bordo Bien Gracias Gracias